Recuerdos de Julcán Desde el día que yo te vi Simplemente me enamoré Mi vida, amor, mi pasión Mi encanto, flor de abelí Siempre claro dentro de mí Amándote con predecir Desde el día que yo te vi Simplemente me enamoré Mi vida, amor, mi pasión Mi encanto, flor de abelí Siempre claro dentro de mí Amándote con predecir Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Julcán Donde entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Julcán Donde robé el primer beso Donde robé el primer beso Cada entonces yo comprendí que existo solo para ti Vida, amor y pasión Dulzura flor de alegría Entre siglos y realidad Quiero amarte por siempre Recuerdo siempre llevaré Pueblo de Vulcán Donde entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de Vulcán Lugar donde te conocí Hermoso río, pantalón Tú sabes desde mi amor Sabes que amo compasión Parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que siempre amaré Hermoso río, pantalón Tú sabes desde mi amor Sabes que amo compasión Parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que siempre amaré Hermoso río, pantalón Hermoso río, pantalón Tú sabes desde mi amor Sabes que amo compasión Parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que siempre te amaré Sabes que siempre 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 amaré